Mi nombre es Mario Rodríguez Homogroso y soy arquitecto de soluciones en la nube de Microsoft para Nubiral. Mis primeros pasos de Nubiral fueron como technical lead para la parte de los servicios de Azure, con la intención de crecer en la parte de lo que es los servicios de Microsoft para la empresa a nivel de partnership y tecnología. La verdad es que los desafíos dentro de Nubiral dependen un poco de cómo orientes tu día a día y del trabajo en equipo que haces diariamente. En ese sentido, yo creo que los desafíos que pudo incursionar dentro de Nubiral se fueron dando a medida de que poco a poco fuimos construyendo dentro del equipo todas esas capacidades. Realmente, uno de los factores que considero que ayudó a mi crecimiento dentro de la compañía fue el ambiente colaborativo que se tiene dentro de Nubiral y las capacidades que tenemos de compartir conocimientos entre todos, eso en principio. Adicionalmente a eso, también considero que la capacidad de participar en múltiples proyectos de manera multidisciplinaria y poder obtener cada día un nuevo conocimiento en diferentes tecnologías potenció mi carrera enormemente. Con lo que más me identifico dentro de Nubiral es con la receptividad de todas las personas y todos los colaboradores. La verdad que el talento humano y la calidad humana que es bastante admirable. La verdad que en Nubiral siempre encuentras formas de sorprenderte a nivel personal y a nivel profesional. En este sentido, considero que hoy por hoy estoy bastante sorprendido de lo que he podido lograr, tanto a nivel profesional a lo largo de mi carrera como desde el momento en que ingresé a Nubiral. Nubiral YouTube al canal